siénteme gente youtube lo que canta el sol salchal chalero ese me vine al campo y se encontraba algún nido de sol salchal chalero vamos a ver que onda puede ser que me encontre más un nido de pica o de sol salchal chalero o mandioca como le dicen también sienten como si lo que bonito pero hay muchos tordos acá eso es lo que pasa los tordos poniéndole huevos en los nidos de ellos de mi paso saque varios del campo este donde vine encontré varios pero todos tenían huevos de tordos sienten como sirve que bonito